¿Qué es la falta de suministro y la falta de acceso al agua? ¿Cuáles son las exigencias que tienen organismos internacionales en cuanto al acceso al tema del agua potable? ¿Cómo estamos nosotros, por ejemplo? Bueno, fíjate, primero en todos esos protocolos internacionales que se hacen a partir del año 82 en Río de Janeiro, pues si colocaron unas metas cada decenio, hay unas metas que cumplir con respecto a estos servicios. En el caso nuestro, pues empezamos, digamos, fuimos en ese lote inicial donde teníamos unos servicios, digamos, de mediana calidad y en algunos sitios de buena calidad y hoy en día lamentablemente hemos retrocedido mucho. Tanto hemos retrocedido que ni siquiera hay información, porque ese es otro problema que tenemos hoy en día, que las empresas públicas tienen una opacidad tremenda. Falta de acceso a la información, a pesar de que hay una ley que permite el acceso a la información, la ley de acceso a la información pública, que por cierto, además, se hace un llamado a cumplir al Ejecutivo esta ley que está vigente. Y en el caso del agua, la ley de prestación del servicio explícitamente dice que esa información es pública, tú deberías acceder a números, por decirlo así, o valores o indicadores de calidad, de cantidad, de procesos de racionamiento, etcétera, y eso no existe. Y eso también, en el caso, digamos, internacional, también ha sido igual. Es decir, no hay información. Tú revisas estadísticas de América Latina y Venezuela lamentablemente queda prácticamente fuera de todas esas estadísticas porque no se lleva información allí. Pero, digamos que aquí no hace falta tener tanta estadística porque es tal el impacto por la mala calidad del servicio que tenemos a nivel nacional que muchísima gente no necesita que le ponga estadística porque usted simplemente con hacer una llamada a cualquier sitio periurbano de las grandes urbas venezolanas se da cuenta que allí no hay agua. Ahora, el gobierno implementado, por ejemplo, recientemente anunció la instalación de 500 equipos para pozos profundos para solventar un poco la problemática del agua y también la utilización de bombas y motores. ¿Esto es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Es un paliativo? ¿Por allí debe ir la solución a la problemática? Mira, son muchos elementos, pero fíjate, había un plan nacional donde se incluían unas grandes obras. Esas grandes obras eran las que venían a reforzar los sistemas existentes. Somos un país tropical, un país lleno de embalses en todo el territorio nacional. Tenemos casi 100 embalses de grandes magnitudes para, digamos, cubrir los procesos de sequía, digamos, los periodos de sequía. Todos los grandes sistemas tienen almacenamiento, pero, lógicamente, en el tiempo tenemos que seguir reforzando esa situación. Y todos los grandes embalses que estaban previstos hacerse, pues, no se han hecho. Entonces, en el caso de Vargas, por ejemplo, que el problema de Vargas es un problema terrible, donde la gente, prácticamente la mitad de la gente no ve agua por tubería nunca. Pues, se dejó hacer dos grandes embalses en el estado Vargas, que es el embalse de Maya y el embalse de Nayuatá, y esa gente está sin agua. Eso es un ejemplo. En Caracas tenemos años esperando el Tuy 4. Se prometió para el 2012, todavía no estamos ni por cerca. En Falcón, que tenemos una zona sometida a un proceso, digamos, de sequía tremendo, se hizo la Couto de Bolivar en Falcón, tremendo fracaso. Entonces, cuando tú haces obra, cuyo beneficio de costo es cero, o sea, la gente no se benefició para nada de una obra que le costó ingesta cantidad de dinero al estado, pues, lamentablemente, la situación es una situación, digamos, que cada día se deteriora más. Pero yo te digo, Del Valle, que aquí el problema fundamental es que la gente que maneja todo esto no está preparada hoy en día para hacerlo. Porque todo ese esfuerzo que se hizo para formar gente, enviarla afuera, ponerla en acueductos internacionales, acueductos muy grandes, acueductos que manejan muchos, digamos, muchas ciudades en el mundo, y entendieran cómo se hacían estas cosas para venir aquí y repicarlas, digamos, y hacer de eso, digamos, unas buenas prácticas. Pues, eso se ha perdido porque todo este personal, que son los que manejan las cosas, porque vamos a hablar claro, tú con solamente manejar los acueductos, operarlos en forma adecuada y mantenerlos, tú puedes hacer un salto cualitativo muy grande. Yo diría que no es que no lo manejen y esté preparado, sino que no tiene la voluntad para que eso mejore, porque aquí hay gente preparada, gente pues muy capaz, pues usted que estuvo allí y conoce del tema, y así como usted, pues el ingeniero de Viana y muchísima gente, que se puede llamar y dejar atrás la política y pues decir, mira, venga acá, vamos a ver cómo solventamos este problema, vamos a ayudar. Y yo estoy segura que mucha gente está dispuesta a ayudar. Ahora, con el tema de la calidad del agua, ¿qué está pasando? Pues, caso gravísimo el Estado Carabobo. Sí, fíjate que todas las inversiones del sector no llegan ni al 0.1% del PIB nacional. Y el gobierno ha instalado las llamadas, recuerdo que con el presidente Chávez se iniciaron las llamadas mesas de agua. Sí, 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 todo eso. Y eso prácticamente está vigente hoy en día, pero pareciera que no ha dado con la solución. Mira, primero, las inversiones han sido muy pocas, o sea, cuando tú ves la relación de lo que tú le, digamos, le inviertes al sector, pues eso está 10 veces por debajo del promedio de la región. Y segundo, mira, los problemas de los servicios públicos son más o menos parecidos, pero el caso del agua es el único servicio donde usted lo utiliza como alimento. La población se alimenta del agua, y entonces cuando usted da un servicio de agua de mala calidad, usted lo que está es envenenando la población, usted está infringiendo la ley, usted no cumple con las normativas ni internacionales ni nacionales de salud pública. Creando un sistema de salud pública, un problema de salud pública, que además en estos momentos que tenemos escasez de productos de tocador como el jabón, se produce lo que se llama escabiosis o popularmente sarna, como se conoce, los problemas que estamos viviendo. No hay jabón, pues mucha gente no lo puede, no lo consigue, no lo puede comprar, por alto costo y encima no tienes agua. Fíjate, en el proceso de calidad se han sumado varios factores. Uno, es que la protección de las cuencas ha sido muy mala, prácticamente nula. La ley de aguas, que era una ley que se aprobó en el año 2007, para eso, para meterse en la cuenca, nunca, digamos, ha funcionado correctamente. Y después de eso, hay otro elemento fundamental, es que todos esos productos químicos que se utilizan para potabilizar el agua, pues casi ninguno de ellos se está produciendo en Venezuela y tenemos una escasez terrible de esos productos que son indispensables para que el agua salga potable de las plantas. Otro problema grave, como el servicio discontinuo, el agua puede salir potable de las plantas, pero no llega a su casa potable, porque los acueductos se hicieron para funcionar en forma continua y que ese elemento desinfectante, que es el cloro, permanezca en las tuberías hasta que sea entregado al consumidor final. Y eso en Venezuela ahorita no se está haciendo, porque estos señores creen que esos racionamientos de corto el agua para acá, la meto para allá, se la devuelvo, o estoy tres días con la tubería seca y después la lleno de agua, ellos creen que eso es natural en los acueductos, que eso va a hacer cumplir con las necesidades mínimas de la gente y lamentablemente desde el punto de vista de la calidad, eso no es así. Se está grabando más el problema. Bueno, señor Bauzón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Norberto Bauzón, ex vicepresidente de Operaciones de Hidrocapital. Nosotros nos toca hacer una pausa, al regreso vamos a ver un trabajo que nos trae nuestro compañero Carlos Peñalosa en relación con el tema de la problemática del agua. realizó un recorrido por los tres municipios o tres municipios acá en la área metropolitana. Veamos.